Los Juntos para los Trabajos Que viene el toro negro a la corraleja Que viene el toro negro a la corraleja Vienen los manteros a hacerle la faena Que viene el toro negro a la corraleja Que vienen los manteros a hacerle la faena Que viene el toro negro a la corraleja Que viene el toro bravo a la corraleja Que viene el toro negro a la corraleja Que viene el toro bravo a la corraleja ¡Oye pájaro! ¡Oye pájaro! Que viene el toro negro a la corraleja Vienen los manteros a hacerle la faena Que viene el toro negro a la corraleja Y vienen los banteros a hacerle la paella y viene el toro negro A la corraleja, viene el toro bravo A la corraleja, viene el toro negro A la corraleja, viene el toro bravo A la corraleja A la corraleja, viene el toro bravo